Buenos días, mis tesoros, ¿cómo están? Yo hoy ando súper productiva, me levanté hoy tempranísimo Bueno, me levantó Michael, en realidad, se levantó tempranito él ¡Mami, mami! Como a las 7 y media, entonces salí a caminar en la calle que está enfrente de mi casa Bueno, aquí al lado, porque estoy en el supermercado de frente ahora Salí y caminé por 30 minutos, por lo menos hoy hicimos un poquito de actividad física Por lo menos para recuperar un poco de los días que nos pasamos la dieta Pero me bañé y me cambié Y Michael quiere desayunar, yo también estoy en ayunas porque caminé en ayunas todo el tiempo Y ahora voy también en ayunas, pero Michael quería pancake para el desayuno Y se me acabó la harina Y vine un momentito al supermercado de frente a comprar la harina Y ahora vamos a prepararle pancake al niño ¡Buk! ¡Buk! Mis amores, hace un calor, un calor, déjame sacar la llave Que yo me bañé y ya estoy toda sudada de nuevo Y son literal las 8 y 45 Todavía no son ni siquiera las 10 de la mañana y ya está haciendo un sol y un calor Sí, ahora sí puedo subir el teléfono que yo por la calle hablo así Miren mi frente como está toda sudada, caballero, ¡qué calor! Me da más que con la prensa siento mi cráneo súper fresquecito Ya mañana me toca lavarlas y se las quiero grabar para el canal de belleza Entonces, mañana la grabo y se las muestro Tengo como 3 videos ya prontos para subirle en el canal Así que no sé cuándo se los subiré ¡Buk! De mi vida Dame un beso ¡Buk! ¡Buk! Miren, no me caga No me caga ni un poquito Oye, no me caga quiere decir que no me hace caso Miren Ay, ahora estaba esperando que yo abra para entrar ¡Qué descarado! Miren, miren, lo que fui a comprar ¿Para qué? ¡Panque! Harina para panqueque Bueno, vamos a hacer Esta fue la tina que compré Bueno, más bien el preparado que compré para hacer panqueque Ya viene como que listo Simplemente tienes que agregar 2 huevos y 200 ml de leche Y dice que son 5 minutos para la preparación y 2 minutos para cocinarse Así que genial Vamos a ver ahora Lo voy a preparar Esto era lo que yo tenía como para prepararlo Huevos y harina me quedaba un poquito Por eso es que no alcanzaba Y la leche Y también compré enfrente entonces Esto que es condimento para pollo Que ayer cuando lo adobé No tenía condimento Así que ahora lo voy a aprovechar Y le voy a echar un poquito Y harina de avena I live my life on the run I say I'm not giving up I may be living alone But I still believe in love In a similar way I feel like Losing my conscience Traveling for days without my Knowledge is provenance Through all my life you caught me A renegade Oh Through all my loss You said we could start again But I'm a renegade I'm free all now ¡Suscríbete al canal! Compré, me salieron exactamente 10 pancakes, o sea, ni uno más ni uno menos, de tamaño bastante grande, sí es que está bastante bueno, solo que salieron muchísimas, yo me voy a comer dos, Michael se va a comer las que quiere y voy a tratar de dejarle un poco al señor privado porque saben que yo no puedo estar comiendo tanto esto, pero sí, a las de Michael le voy a poner chocolate, ahí está su leche con chocolate y yo a las mías le voy a poner yogur porque no puedo ponerle chocolate por encima, tampoco exagerar, ya es una exageración que me voy a comer dos pancakes, así que imagínense. Pero bueno, así quedó el desayuno, Michael, ven a comer, no, te la agrego yo, ven, te agrego yo el chocolate, Dios, pero cómete una, por eso, por eso papi, ponlas aquí, te comes una, le agregas, oye, se quiere llevar todas en el plato, te comes una, le eches chocolate, tiene, miren eso, qué ricura la de Michael, ¿ok? Así, se ven las dos mías y me la voy a comer con mi yogurcito, que sí puedo abrirlo, este yogur de qué es, es blanco, pero es dulce, ¿lo ven? Dice blanco, dulce. Tenía otro de coco y el señor privado antes de irse se lo comió, oye cómo se pone. Miren, miren quiénes están por allá, están por allá Michael y Mr. Suegrita, fueron a dar un paseo por la hierba, dice Michael que quería caminar en la hierba. Y mi suegra, pero hasta dónde quiere llegar y es que sigue caminando por ahí para allá, miren, miren. Búsquen, búsquenle ladra cada cinco minutos. Miren, hasta dónde quiere llegar, yo no sé. Bueno, está cerca, solo que con el teléfono ya se perdieron, no se ven. Miren, miren desde dónde les ladra, se ve solo la cola. Miren, ya después no los ve y corre para este lado, miren, ya Michael está corriendo para este lado, ahora viene corriendo para acá. Ya están un poquito más aquí. Miren, 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 miren. Ya lo vio a Michael allá. Michael! Michael! Estás caminando demasiado lejos de tu abuela, párate. El aire me está destruyendo en mi balcón. Y por aquí estoy haciendo ya el pollito para el almuerzo. Miren eso cuánto adobo que tiene, sale un olor tan rico y eso que no tenía casi nada para adobarlo. Tenía simplemente ajo, cebolla, limón y ya no tenía ajo. Comino que le puse un poquito y pepe, pimienta negra, o sea, nada más. Entonces le voy a poner después, como no se lo puse en el adobo, un poquito de esto en la salsa y lo voy a cocinar en vino blanco. A mí cuando lo hago en cazuela, como es poquito pollo, decidí hacerlo aquí en la cazuela. Y cuando lo hago en cazuela me gusta, en vez de ponerle agua para que se cocine, cocinarlo en puro vino blanco. Le da un sabor, mis amores, que no tienen idea. Entonces le pongo todo esto de vino blanco, más o menos hasta donde dé el vino. Esperando que cubra todo el pollito y que se cocine ahí y quede la salsita. También le pongo un poquito de tomate, ¿no? De puré de tomate para darle un colorcito rojo. Y así va a quedar. Ahora voy a hacer un arrocito porque eso se merece. Queda con la salsita un buen arrocito y unos tostones, pero los tostones no los imaginamos porque no tenemos. Voy a ver si se maduró el aguacate, que por cierto, ustedes me dijeron en un blog que lo pusiera en un paño oscuro, lo cubriera y lo pusiera en un lugar oscuro. Y lo puse y se maduró en dos días, mis amores, un aguacate. Entonces este se me olvidó y lo puse ayer. Y con la esperanza de que hoy no, todavía está durito. Creo que para mañana, pero sí, se madura súper rápido. Entonces tengo este, el que se maduró anteriormente, me lo puse en el cabello. Este es el segundo y me queda uno ahí en el frío, que todavía está súper verde, pero lo estoy madurando uno por uno para que no se me pierdan, ¿no? Porque a Michael le encanta el aguacate, le encanta, o sea, le fascina. Él se puede comer un aguacate enterito. A mí también me gusta, pero bueno, o sea, puedo vivir sin él. Michael no, Michael le encanta, le fascina el aguacate. Solo lo que siente de aguacate que lo ve, ¡ay! se vuelve loco. Pero nada, voy a seguir aquí sazonando este pollito y ya después les muestro cómo va el proceso o cómo queda. En ahí está ya, no me alcanzó el vino, como ven, para cubrir todo el pollo. Todo eso es vino, entonces le voy a poner un poquito de agua, simplemente un poquito así, esperando que me alcance y ya después lo cubro y sí que lo va a cocinar igual. Entonces simplemente un poquito de agua, porque cuando lo hago aquí en Cazuela me gusta, o sea, ponerle solo vino, mis amores. Vino blanco, eso queda espectacular, súper rico, con un sabor muy delicioso, no sé cuántas palabras decirle, pero sí queda muy bien. Y con el sazón que le puse para pollo, que era la primera vez que compraba a este tipo, le da hasta un colorcito, pero como quiera le quiero poner un poco de puré de tomate. Este no es de que hace mi suegra, este es procesado, que lo compro especialmente para eso, cuando quiero darle color a una cosa sin agregarle tomatito, hago esto de aquí. Entonces le voy a agregar un poco, para darle solo una puntita de color. Creo que se me pasó la mano, pero igual, no importa, así queda rojito. Y listo, ahora hay que cubrirlo y esperar a que esto, mis amores, se haga. Esto va a quedar deli, deli, deli. Yo a pollo le quito la piel, entonces le queda el aceitito suyo que yo le pongo aceite de oliva. Ay, no ven, se me había olvidado ponerle sal, ya iba a quedar malísimo. Haciéndome la chef y todavía no le había puesto sal. Ustedes se imaginan, iba a quedar súper desabrigo. Media hora, 40 minutos y está listísimo. Miren cómo quedó este pollito. Oye, eso se ve y tiene un olor tan rico. La salsita y todo, quedó muy rico, de verdad. Tiene un olor a Cuba, sí. Y me transporta a Cuba, al sazón de mi mamá. Qué rico. Voy a entrarle ahora. Voy a entrarle fuertísimo a esto. Aquí está entonces el arrocito, yo emocionada. Digo, por aquí está el arrocito. Hice un poquito de arroz blanco también aquí en la cazuelita. Todo el cazuelito lo hice el día de hoy. Y así tienen como que más espíritu cubano. Entonces sí, aquí tengo el arrocito, el pollo. Y voy a calentar un poquito de los frijolitos que me quedaron de ayer para completar el plato. Entonces ya les muestro cómo queda. Y yo con mis trenzas todas regadas, que no sé ni cómo me las voy a poner, quería contarles algo, mis amores. Y así platicamos un poquito, que hace tiempo que nos echamos la muela. Y es que la semana pasada, bueno, estos últimos días que estuve sin grabar, estuvimos haciendo algunos proyectos. Creo que ayer les platiqué algo de eso en el blog, que todavía no he editado. Cuando ya vean este ya estará listo, pero yo aún no lo he editado. Pero sí, mis amores, no sé si se acuerdan que yo les platiqué cuándo fue. Hace algunos meses les platiqué que estábamos en tema de remodelación la casa. En realidad empezamos el año pasado, en julio, pero lo dejamos parado porque, bueno, se necesitaba más presupuesto, más organización. Y lo teníamos previsto todo para abrir. Yo en abril tenía que terminar ya todo lo que quería hacer en la casa, en los cuartos, que es lo importante. La sala y la cocina ya eso se ve después porque lo que necesitan es un poco nada más de más decoración. Pero los cuartos sí los quería cambiar completamente. Y les explico rapidito, porque muchas me preguntan si esta casa es una casa rentada. No, la casa es de mi suegra. Ella cuando nosotros nos casamos nos dio esta donde nosotros vivimos. Entonces, sí, esta parte de arriba es de nosotros. La casita de nosotros no es muy grande. Ustedes ven que mi sala tiene una cocina, un salón que es lo más grandecito, pero tampoco es el salón más grande. Y tiene dos baños, uno más pequeñito que el otro, el cuarto de Michael, el cuarto de nosotros y, bueno, los barcones. Eso es mi casa. Nada más. No tiene otro cuarto, no es demasiado grande, pero, bueno, está bien para nosotros. Entonces, sí, esa era una de las preguntas que me hacían, que si la casa era rentada. No, la casa es de nosotros. Entonces, debajo viven mi suegra, mi cuñado, mi suegro, bueno, ellos viven ahí abajo. La casa tiene tres pisos. Se puede decir cuatro, pero la lavandería no es como un piso, no es un piso como tal. Es más pequeño, o sea, es más bajito que esto. Es simplemente una lavandería. Es como de mi tamaño. O sea, exactamente entro yo parada. Es de mi tamaño la lavandería y ahí lo que tenemos es una parte, porque esa sí es súper grande. Es como que el tamaño de la cocina y del salón de mi casa. Bueno, de toda mi casa. Todo el espacio de mi casa es la lavandería. Entonces, de una parte tenemos la lavadora y de otra parte tenemos otro gran espacio. Pero ese tendría que ser el espacio donde tendemos la ropa en invierno o cuando llueve para que no se mojen y esas cosas. Pero nosotros lo hemos cogido como sótano. Entonces, ahí tenemos las cosas en la borde de Navidad, las decoraciones de Halloween, las cosas cuando ya no es la temporada que yo las saco de casa. Bueno, las llevo para abajo para la lavandería, que es tipo sótano. Entonces, ese sería como que el cuarto piso, pero es pequeño. Es de mi tamaño. Los otros tres pisos sí que son casas normales. ¿Qué otra es? Ah, la cantina. La cantina está debajo, pero no es un piso. Es simplemente una cantina. Bueno, sí. Es como que debajo de los cuatro pisos que les acabo de mostrar. Es que está la cantina. Que la cantina la usamos para eso, para guardar las cosas en conserva que hace mi suegra. El aceite, porque aquí, como vivimos todos en una casa, mi suegra, mis suegros y todo. Es lo que hacen es comprar todo en cantidad para nosotros también. Por ejemplo, compran el agua. Lo compramos como que nos rotamos. A veces la compramos nosotros muy poco, porque siempre se nos olvida. Pero a veces ellos son los que compran el agua, compran el aceite. Las cosas como que así que se pueden conservar y compran en cantidad. Y cada vez que yo la necesite, entonces simplemente voy ahí abajo y la busque siempre está. Y así, el gas también, todo eso es cosa que se ve en ellos. Y bueno, es así. La lavandería la compartimos con mi suegra. Como les digo, súper grande. Hay una lavadora. Hay dos, pero una se rompió. Entonces hay una lavadora que es donde lavamos las dos. Cuando tenga que lavar, yo lavo yo. Cuando tiene que lavar, lavar ella. A veces ella viene y se lleva mi ropa y las lava ella. Las trae a planchadas. Bueno, ustedes lo han visto aquí en los vlogs. Somos como que muy unidos. Pero cada uno tiene su casa diferente. Tiene su casa como que muy aparte. Pero en cuestión de unidad, como que somos muy unidos. Ya que tenemos, ya que estamos aquí mismo en una misma casa. ¿Qué otra cosa me dejaban? Dicho, ah, el room tour. Siempre me piden que les haga un house tour. El house tour de la casa. Y ahí es donde vamos a parar. En estos días, bueno, no, ya me salté. El día que les platiqué de que estaba para la decoración de la casa y eso. Se tuvo que parar por lo del virus. Se paró todo. Tenía que venir en abrir el pintor. Porque antes de hacer cualquier cambio, lo que yo quiero hacer es cambiar la pintura. Como hice aquí en el salón y en la cocina que tenían otro color. Y yo los pinté de blanco. Bueno, mandé a que pintaran de blanco. Y es lo que quiero hacer en el cuarto mío, en el cuarto de Michael. Y en el pedacito de pasillo que tenemos para ir para los cuartos. Entonces ahí también es lo único que falta pintar de blanco. Y ya una vez que venga el pintor, es que pueden entrar los muebles. Entonces, miren la historia. Como en abril no podían venir por eso de la cuarentena. Pues echamos todo para atrás. Nos quedamos normal. No platicamos nada. Ya que se abrió todo. Hablamos con el pintor. Y sacamos la cita para cuando venga a pintar. Y nos dijo que está disponible en julio. Porque obviamente tuvo que atrasar a todo el mundo. Y la cita de nosotros. Quieren abrir, nos toca en julio. Porque tuvo que poner a las personas que estaban delante de nosotros. Así es que en julio viene el pintor a pintar el cuarto mío. El cuarto de Michael. Y bueno, lo que queda por pintar por allá. Y dar como que unos toquecitos que se me han manchado a mí por aquí. Voy a ver si me los puedo hacer. Pero como yo quería que cuando viniera el pintor ya tener todo nuevo. O sea, los muebles nuevos. O sea, cuando ya venga yo tengo que sacar el closet que tengo. Almario, como lo llamen ustedes. Escaparate, como le llamamos en Cuba. El closet que yo tengo lo tengo que sacar. Eso va a ser. La cama, todo lo que hay en mi cuarto. O sea, se tiene que quedar pelado. Entonces voy a aprovechar para que en vez de poner esos mismos muebles. Poner muebles nuevos. Que ya compramos. Los compramos antiel. Antiel fuimos a una tienda aquí en la región de nosotros. Y compramos los muebles que queríamos. Muy bonito. O sea, compramos literal el juego de muebles completo. Lo que es la cama, el armario. Me encanta. ¿Cómo está? Me encanta el armario. Es un color claro como quería yo. Es un poquito más moderno. ¿Qué más viene? Si viene el juego completo armario. Eso se los voy a mostrar ya cuando llegué. El juego completo de armario. Cama y los dos comodinos que van al lado de la cama. En el lado de diseño privado. En el lado mío. Y viene también una cómoda grande con encima un espejo. Está muy bonita, mis amores. Muy bonita. Les voy a dejar la imagen aquí porque ese día no grabé. Les digo que estos últimos días no estaba grabando. Entonces simplemente fui. Pero les hice unas tomas. Entonces ahora les voy a insertar los clips. Y en una de esas que ustedes van a ver está el cuarto que nosotros compramos. Quiero ver quién adivina. Obviamente no se los voy a decir. Pero quiero ver quién adivina. Así es que se las voy a dejar y después regreso. No, no, no. En una de esas está entonces nuestra nueva habitación de dormir. Pero lo que pasa es que no la podemos traer ahora. Tenemos el contrato y todo. Ya lo pagamos. Les digo, ya es de nosotros. Simplemente que pagamos un poquito más. Aquí se puede hacer eso. Que pagas un poco más. Y la tienen en el depósito. Y así. Llega el pintor en julio. Pinta. Y al otro día llegan ellos con el cuarto. Y me lo montan al otro día. O sea, esto será en cuestión de tres días. Porque el pintor necesita dos días para la casa. Ya que aquí me acuerdo que hizo el primer día una mano de pintura. El segundo día regresó, dio otra mano y ya. Entonces es lo mismo que va a hacer en los cuartos. El primer día pinta. El segundo día también. Y el tercer día están aquí ya los muebleros para montarme todo el cuarto. Y no veo la hora. Así es que en julio vamos a tener un mes bastante agitado. Este pasó el mes de mi cumpleaños. El mes de cumpleaños del señor privado. Ustedes saben que cumplimos con un día de por medio. El 16 y el 18 de julio. Así es que sí. Va a ser un mes agitado. Pero tenemos que hacer muchas cosas. O sea, ustedes se imaginan sacar todo lo del cuarto. Todo. Sacar toda mi ropa. Toda la ropa del señor privado. Todo mi maquillaje. Que eso es otra cosa. Eso es otra historia. Pero sí. Todo eso se los voy a compartir entonces en julio. Vamos a hacer como un declatering de toda mi ropa. Porque tengo que declaterar mucha ropa que me ha llegado de Shein. Que a veces no me pongo. Que simplemente la tengo ahí en el armario. Es tremendo reguero. Así es que voy a esperar a julio para mostrarles el antes. Darles un tour de cómo está ahora. Y creo que en julio estará peor. Porque seguirán llegando cosas y ropas y maquillaje. Entonces en julio ya cuando vaya a hacerles estos videos. Les voy a mostrar el antes de mi cuarto. Del cuarto de Michael. Y entonces es después también de cómo queda. Todo nuevecito. Así es que en julio es que van a tener todo eso. Y ya después nos vamos a poner. Para que ustedes me den ideas. Y me ayuden también a decorar salón y cocina. Una vez terminado todo eso. Su amiga se tiene que poner para su estudio. Porque obviamente el cuarto de Michael todavía no lo hemos comprado. Pero también tengo pensado comprarle el cuarto de Michael. O sea una cama, un armario. Será más pequeño como para niños, adolescentes. No quiero comprarle una tan pequeña. Porque ya es como que ahora tiene 10 años. A cumplir 11. Entonces necesita una como que más de adolescente que la que tiene ahora. Así es que quiero comprarle también la suya. Para ver si puedo ponerla cuando llegue el pintor. Pero si no puedo no importa. Porque la de él no es que está tan mala como la mía. Entonces lo que sí es que este mismo año le voy a comprar la de Michael. Y así ya me tengo que ir de su cuarto. Porque cuando le compre el cuarto nuevo. Obviamente me tengo que ir de ahí. No puedo grabar más ahí. Y por obligación voy a tener que hacer mi estudio. Para el cuarto de Michael es bastante sencillo. Venden unas cameretas. Se llaman aquí súper lindas mis amores. O sea del color que quiera el niño. Del estilo que quiera el niño. Yo quiero comprarle una como que más de adolescente. Ustedes van a ir conmigo cuando la va a escoger. Y él también obviamente un colorcito. A él le gusta mucho el amarillo. Amarillo y azul. Entonces quiero que sea como que amarillo y azul. Y que tenga simplemente su cama. Su armario. Y su mesita escribanía. Se llama aquí su mesita para estudiar. Que yo se la tuve que sacar de esta. De la que tiene ahora. Yo se la tuve que sacar para ponerme en ese espacio a grabar. Es donde siempre yo he grabado. Entonces la tenemos en la lavandería Sota. Pero sí ya pobrecita. Esta vez como que no. Esta vez como que le quiero dejar su cuarto. Libre para él. Y ya. No echar más con la cara. Y sí tener que irme. Porque yo lo que quería hacer. Era antes de todo. Terminar aquí arriba. En mi casa. Y después hacer mi estudio. Que para los que son nuevos por aquí. Mi estudio es. Será. El antiguo estudio de mi suegra. Que es estilista profesional. Ya es retirada. Entonces ella tiene su estudio. Aquí debajo es. Aquí mismo. Bajo la escalera. Ya está mi estudio. Entonces. Ahí ella dijo que lo podía usar yo como mi estudio. Podía llevar todas mis luces. Todo mi maquillaje. De todo lo que yo quiera. Y acomodarlo a gusto mío. Ya lo podía hacer desde el año pasado. Porque desde el año pasado. Que ella me está diciendo bebe. Porque dice que le molesta ver las luces en el cuarto de Michael. Dice que no es justo. Ella se molesta más que yo. Y es verdad. Le daba de larga. Porque como les digo. Quiero terminar primero aquí. En mi casa. Que es donde yo quiero primero terminar. Y después entonces pensar al estudio. No es una cosa que me apura mucho. Es llevar mi maquillaje. Comprar los muebles. Que eso sí lo voy a comprar en Ikea. Sin nada que pensar. Ahí el señor privado no tiene que poner palabra. Porque el señor privado cuando tenemos que comprar muebles para la casa. No quiere ir a Ikea. Yo no sé qué le pasa a él. No quiere ir a Ikea. No le gusta Ikea. Entonces. Para mi estudio todo será de Ikea. Bueno bonito y barato. Todo será de Ikea. Porque es lo más barato que uno puede encontrar. Que sea bueno. Que sea barato. Y que sea como que moderno. Entonces sí. Todo para mi estudio será de Ikea. Y eso también lo voy a compartir con ustedes aquí en los vlogs. Y lo haremos juntas. Ustedes también me van a dar juntos. Porque aquí también hay chicos. Me van a dar entonces ideas de cómo hacer todo por ahí abajo. Pero estoy súper feliz. Ahora. ¿Por qué estoy cambiando los muebles de la casa? Que es el estilo que le gusta también a mi esposo. Les gusta el estilo leña. Color oscuro. Sí. Leño. Así como que colorcito oscuro que es bonito. Pero no sé. A mí personalmente no me gusta. Entonces. Ese es el estilo que le gusta el señor privado. Y el estilo que le gusta la mamá. Y ellos decoraron la casa así. El armario mío. Mi cuarto ahora es un armario color leña. Es bonito. Pero el color es el que no me gusta. El armario. La cama. Todo es color leña. ¿Qué más? Otra cosa es que se me rompió una puerta del armario. De la parte mía. Porque ya mi ropa no entraba. Entonces la fui a cerrar y se me rompió. La parte del espejo. ¿Cuándo fue? Hace como cuatro meses ya que sucedió eso. Así es que tengo una parte de mi armario que no tiene espejo. No tiene puerta. Y antes de llevar la regla. Dije. Es mejor. Este es el momento de aprovechar y cambiarlo. Ya me lo quito de adelante. Así es que gracias a Dios. Eso será ya. En pocas semanas. Porque ya Julio está ahí como quien dice. Y no veo la hora. Estoy contando los días. Porque ya el pintor venga. Y porque ya me traigan los muebles. Contando los días estoy. Bueno. Esa era la actualización de un montón de minutos. De echándole muela. Pero tenía que contarles. Para que en Julio no entrara todo. Así como que todo regado. Pero se acabó el momento de muela. Voy a ponerme a recoger entonces todo. No.